Presidenta, muchas gracias, muy buenos días con los compañeros y compañeras asambleístas. En primer lugar, agradecer a todos los asambleístas, a los compañeros de la Comisión de Salud, que de manera responsable, dedicándole el tiempo necesario, debatiendo ampliamente, tenemos hoy día ya un texto definitivo. También agradecer a los asambleístas, compañeros de la bancada, por el aporte, por el apoyo, y a todos los compañeros asambleístas en general. Indiscutiblemente, señoras y señores asambleístas, que este proyecto va en beneficio de precautelar los derechos de los usuarios. Ese ha sido el aspecto más importante, fundamental, que nosotros como Comisión de Salud hemos tenido como Comunorte. En mi calidad de ponente de este proyecto, que ya lo venimos debatiendo algún tiempo, y que ya se presentó una moción, quiero plantear, señora Presidenta y estimados asambleístas, un texto alternativo, y que se someta a votación, un texto alternativo a la moción ya elevada. Primero, en el artículo 29, a continuación de la frase, con el soporte técnico, agréguese la palabra vinculante. El artículo 29 se refiere al precio en donde el precio está fijado por las notas técnicas y los estudios actuales aprobados por la superintendencia de compañías, con el soporte técnico vinculante de la Autoridad Sanitaria Nacional. En segundo lugar, sustituyese la disposición general octava por la siguiente. Octava, las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada y las de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica, deberán invertir las utilidades netas generadas en cada ejercicio fiscal, en el porcentaje que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el mejoramiento del financiamiento de los servicios de salud. Hasta allí este texto alternativo, señora Presidenta. Le pido por favor que se someta a votación el proyecto a los señores y señoras asambleístas. Gracias. 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 Gracias.